Muy bien, y en la época de estudiantes secundarios hay toda una ceremonia muy particular en la presentación de la remera cuando se están, la remera de la promoción, cuando se están ya terminando esa etapa de la vida. Y hay un gesto que realmente nos enorgullece, nos alegra y nos da una profunda emoción poder compartirlo con ustedes porque un grupo de jóvenes, nos vamos al portal de Diario21.tv, en un acto y un gesto patriótico realmente conmovedor han estampado el amor a su país en esa remera porque con un sentido lo han hecho, con un sentido recuerdo hacia las Islas Malvinas y a El Ara San Juan. Sin lugar a dudas, el secundario es una de las etapas más importantes en la vida de un adolescente. en los últimos años de cursado, lo son más aún, y hay que preparar el viaje de egresados, la fiesta, las remeras, etcétera, etcétera. Es un proceso de largo, de meses, incluso con años de antelación, donde se debate, se decide, analizan y definen y planifican qué es lo que van a proyectar. Pero en estos momentos y en esta circunstancia, alumnos tuvieron claros sus objetivos, terminar el secundario y dejar una huella en su paso. ¿Cómo la están dejando? Por decisión de todo el curso, los alumnos de quinto año de la escuela número 70, Juan José Gualberto Pizarello de Quitilipi. Y reitero, alumnos de quinto año de la escuela 70, Juan José Gualberto Pizarello de Quitilipi, quisieron honrar a los héroes de Marvinas y recordar a los desaparecidos en el Ara San Juan y por eso llevan bordada en su remera de promo a las islas y el submarino Ara San Juan. Bien, por los jóvenes. Excelente. Muy buena iniciativa. Realmente, qué iniciativa, ¿no? Para destacar.